Me pasó el día pensando en ti, cuando pase cada minuto Cada segundo tú estarás en mi mente y mi corazón Mientras duermas, rezaré por ti Mientras yo sueño con una esperanza, tú vivirás en mí Cuando la luna deje de salir Cuando el sol deje de brillar Al secarse el último océano, solo entonces Dejaré de amar Mientras yo vivo una ilusión Alguien vive una realidad Y yo solo sé soñar Cuando la luna deje de salir Cuando el sol deje de brillar Al secarse el último océano, solo entonces Dejaré de amar Al secarse el último océano, solo entonces